Cuba Información Robert Menéndez representa la facción del Partido Demócrata de Estados Unidos, aliada de la mafia cubanoamericana. Partidario de la línea dura contra Cuba, son conocidas sus relaciones con declarados terroristas de Miami, como Luis Posada Carriles o el difunto Jorge Mascanosa. Actual candidato a suceder a John Kerry en la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez es uno de los mayores obstáculos para la normalización de relaciones con Cuba. Se opone frontalmente a cualquier levantamiento de las sanciones comerciales o de la provisión de viajar a la isla. Pero Menéndez hoy se encuentra en una situación complicada. Varios medios han publicado que el senador viajó en varias ocasiones desde Miami a la mansión, en la República Dominicana, del acaudalado oftalmólogo Salomón Melgen, en el jet privado de este. Según estos medios, allí habrían contratado los servicios de prostitutas menores de edad. Salomón Melgen es uno de los financiadores de sus campañas y es conocido en República Dominicana por sus vínculos mafiosos. Mantiene además una disputa de 11 millones de dólares con la hacienda de Estados Unidos por impago de impuestos y fraude al programa de salud Medicare. Bob Menéndez fue alcalde de Union City en el estado de New Jersey durante siete años. Allí instaló la mafia cubana americana, uno de sus cuarteles generales, y la ciudad se convirtió en pocos años en un verdadero enclave del crimen organizado. El juego, la extorsión y la explotación sexual de mujeres extranjeras. Este es Bob Menéndez, uno de los mayores impulsores del bloqueo y la guerra contra Cuba desde las filas del Partido Demócrata. Por supuesto, con el noble fin de la promoción en la isla de la democracia y los derechos humanos.